Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos una semana más a este canal de fotografía en el que siempre estamos hablando de fotos, fotos, fotos y esto ya sabéis por quién va, vosotros lo sabéis. Y dicho esto, vamos a hablar de estrategias para seguir un poquito, para ir mejorando nuestra presencia en redes sociales si somos fotógrafos. Me da igual si estamos intentando vender nuestras fotos, vender nuestros servicios profesionales o simplemente crecer en estas redes sociales que puede ser cualquiera. Al final son estrategias muy generales que valen para todos, aunque puntualizaremos algunos detalles, sobre todo de las más potentes. Os recuerdo de nuevo que este sábado día 24 de junio voy a Madrid a cerrar el grupo para realizar un taller espectacular de street photography y fotografía urbana. Tocaremos un poquito también de retrato urbano, muy interesante, sobre todo porque es que está siendo espectacular todos los talleres que estoy realizando últimamente. Se forman grupos fantásticos, fotógrafos impresionantes con los que pasamos un día espectacular, una experiencia fotográfica la verdad es que inolvidable porque me llevo siempre un montón de amigos. Os invito a que en robertomasfoto.com os apuntéis porque tenéis toda la semana para hacerlo y para reservar y confirmar vuestra plaza en este taller. Lo primero que tengo que recomendaros para ir construyendo vuestra estrategia de redes sociales, si sois fotógrafos y ya os digo, queréis conseguir un objetivo que es crecer, vender vuestros servicios, pasarlo mejor porque recibís mayor feedback, pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es centrarnos, centrarnos en una, dos o como mucho tres redes sociales. No podemos estar en todo porque básicamente hay que atenderla bien y tenemos que ser constantes, trabajar esas redes sociales correctamente y por eso yo creo que casi nadie tiene tanto tiempo como para atender a cinco o seis redes sociales. Otra cosa que podemos hacer es tener un pequeño perfil en cada una de ellas, poner un mensajito, no tengo tanta presencia aquí pero puedes acudir a mi red social de, pues bueno, de cabecera o a mi página web. De cualquier manera, en las que estemos tenemos que intentar ser coherentes, tenemos que guardar nuestra imagen de marca como si fuera un tesoro. No podemos tener una foto de perfil en una y otra en otra, no podemos tener un nombre diferente en cada una, no podemos tener temáticas distintas en cada una de ellas, tenemos que intentar ser coherentes para que la gente que nos vaya descubriendo, pues bueno, tenga una imagen mejor formada de nosotros mismos. Lógicamente tenemos que apostar por ser constantes en nuestro propio estilo. Si todavía no tenemos muy claro qué estilo es el nuestro, qué es lo que nos gusta, si nos gusta un tipo de fotografía, si nos gusta un tipo de edición, de revelado, de retoque, de lo que sea, porque lógicamente hay muchos tipos de fotografía, pues bueno, vamos a empezar centrándonos en uno en concreto y vamos a trabajarlo. Si nos gusta la fotografía en blanco y negro, vamos a apostar en un perfil, por ejemplo, de Instagram, a trabajar ese tipo de fotografía. Bueno, más que nada porque algo que resulta un poco, pues bueno, un poquito extraño y al final terminas por descartar esos ciertos perfiles que ves un maremágeno de estilos, de ideas, de conceptos, de tipos de fotografía, todos juntos en un mismo perfil, que al final no sabes muy bien exactamente, por muy buenas fotos que tengas, qué es lo que puedes esperar de ellos. Al final es un poco locura. Tenemos que apostar, centrarnos y si nos gustan muchos tipos de fotografía o de revelado, etc., pues vamos a dividirlo, pero no mezclarlo. No es buena idea mezclarlo. Algo que es muy importante es que en nuestra estrategia de redes sociales nos marquemos una especie de calendario o al menos una guía temporal sobre cuándo subir nuestras fotografías y en qué número. Porque seguro que tenéis un montón de viajes, tenéis un montón de sesiones de fotos, tenéis muchas fotografías esperando salir publicadas en las redes sociales, pero tenemos que ser pacientes, sobre todo editarlas, seleccionar, escoger las mejores y subir esas, no ser pesados, no subir cinco de golpe un día entero subiendo fotografías porque no vamos a ganar nada más que cansar. Tenemos que seleccionar bien las que subamos y podemos subir una, dos o tres como mucho, pero no nos pasemos de ahí porque además ya no es por cansar a la audiencia. Es que es imposible que tengamos tantísimas fotos buenísimas como para subir. Es que no la tenemos ninguna. Luego si nos vamos a redes sociales más concretas como podría ser Instagram, Instagram tiene una cosa muy interesante y es que para crecer y tener visibilidad en nuestras fotos algo muy importante es trabajar bien los hashtags. Los hashtags vienen a ser como pequeñas palabras que ya sabéis por los usuarios de Twitter es similar, son búsquedas avanzadas las cuales tú puedes pulsar, hacer clic sobre ese hashtag, esa palabra y te aparecerá una búsqueda general de todas las fotografías publicadas con esa misma palabra, ese mismo hashtag. Con lo cual si tu fotografía tiene un hashtag en concreto, hasta 30 de hecho puede tener en Instagram, pues bueno tienes más posibilidades de llegar a más gente. Esto tiene un peligro y es que hay hashtags muy generales. Hashtag love, hashtag Igers, hashtag Spain por ejemplo, son muy 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 generales. Entonces es muy difícil que entre 51 millones de fotografías aparezca la tuya siempre por ahí en portada. Tenemos que apostar por hacer una búsqueda según nuestro estilo y nuestra localización de cuáles son los mejores hashtags que mejor nos van a venir. Y esto es un trabajo nuestro, tenemos que fijarnos en gente similar en nuestro estilo, similar porque vivan en localizaciones como nosotros pues en nuestras ciudades, etc. Que tengan éxito y a ver qué hashtags utilizan y estudiarlos un poquito. Coger y ver un poco, trabajando este tema y picando un poco de piedra para escoger los mejores. De cualquier manera también hay incluso aplicaciones tipo Focal Mark, que os lo pondré en la descripción de este vídeo. Para iPhone por ejemplo, y creo que también está para Android, que nos sugieren hashtags para diferentes estilos, diferentes tipos de cámara, un montón de cosas que podemos filtrar y nos, pues bueno, nos sugieren hashtags. Es interesante, pero también es interesante que nosotros los trabajemos. Cuidado, cuidado con los artículos que dicen las mejores horas, los mejores días para publicar en redes sociales son estos y estos. La mayoría están sacados de informaciones y estudios hechos desde Estados Unidos, con lo cual dependiendo del país donde nos encontremos no es válido, porque ni es el mismo target, ni son las mismas horas, ni es el mismo al final tipo de público. Nada que ver. Con lo cual tenemos de nuevo que estar muy atentos, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, 500pixel, la red social que nosotros manejemos o las redes sociales que manejemos, tenemos que ir haciendo pruebas, tenemos que ir trabajándolas, subiendo fotografías, viendo a ver cómo funcionan, viendo a ver cuándo tenemos mejor o peor engagement, es decir, más comentarios, más visualizaciones. Todo esto es muy fácil porque hay un montón, por ejemplo, en Facebook de estadísticas, en Instagram, si enlazamos con una página de Facebook, también nos dan estadísticas y con eso podemos empezar a trabajar. Lógicamente también hay un montón de aplicaciones como Iconosquare que nos van a poder ayudar, pero sobre todo las mejores herramientas de estadística son de pago. Si no queremos pagar, tendremos que trabajárnoslo. Pero muy importante porque, por ejemplo, si eres fotógrafo de boda, vamos a poner un ejemplo siempre muy clásico, tienes que pensar cuándo están las novias pendientes de Instagram, posiblemente igual al mediodía, cuando tienen descanso entre la jornada de mañana y la jornada de tarde, o cuando a las 9 de la noche han acabado de trabajar, ya han llegado a casa, están tranquilos en su casa viendo la tele. Lo mismo, por supuesto, en cualquier tipo de fotografía. Nos tenemos que intentar poner en el lugar de nuestro cliente o de nuestro público para intentar ver con prueba y error, si no tenemos mayores estadísticas, cuándo van a funcionar mejor nuestras publicaciones. Porque, ya digo, muchas veces te dicen que el fin de semana es mala fecha, mal dos días, y según tu tipo de fotografía, serán los días que mejor te funcione. También es importante estés en las redes sociales que estés y que sea una de las piezas clave en tu estrategia que seas participativo. De nada sirve que subas las mejores fotos si no hablas, no participas, no te lanzas también a conocer a nuevos seguidores, a nuevas personas a las que seguir, hablar con ellas. Yo no digo que estés todo el rato, todo el día pendiente a lo que se publica, ni tampoco que tengas que responder al momento a todo el mundo. Pero sí que intentes hacerlo porque ellos te lo van a agradecer, tú vas a disfrutar, te lo vas a pasar mucho mejor, y ya os digo, conoceréis a un montón de gente. Al final es cuidar la comunidad que vosotros mismos estaréis creando. Como todo en la vida es muy importante ser constante, sobre todo si empezáis en una red social o comenzáis a intentar meterle mucha más caña a una red social, pues es fácil frustrarte porque no se consiguen tantos me gustas, no se consiguen tantos comentarios, tantos seguidores, no se consiguen porque la cosa cuesta y es poco a poco al final, es trabajar mucho y poco a poco se van viendo los resultados, pero se ven, hay que ser constante. Y por supuesto, dentro de todo esto, no, por favor, no cojáis atajos. Huid de los atajos. Hay aplicaciones, hay servicios web, hay trucos de cómo conseguir seguidores, de cómo conseguir más me gustas, de cómo engrandecer tu comunidad, y casi todos, casi todos estos atajos, estos que de repente te prometen tener muchísimos más seguidores, o muchísimo más éxito en tu red social, no valen para nada porque incluso las redes sociales, aunque se consiga momentáneamente, están capando todos estos bots, están capando todas estas, digamos, estrategias oscuras, y son malas prácticas al final. Y esto, las redes sociales, los motores internos de las redes sociales lo saben, y os aseguro que además, ¿para qué queréis tener 50.000 millones de seguidores fantasma o que no interactúa con vosotros? Hay una cosa que yo tengo siempre muy presente, y es mi regla del 10%. Si tú no consigues el 10% de, ya sea, me gustas, visualizaciones, ya digo, cada red social es distinta, pero si no consigues en la que estás realmente trabajándote, un 10% respecto a los seguidores que tienes, va a ser complicado que realmente esos seguidores sean de verdad, entendedme la palabra. Es decir, si tú tienes 500 seguidores en Instagram y no consigues al menos 50 me gustas por cada foto, piensa a ver qué pasa, porque igual esos 500 seguidores, hay alguno que es publicidad, fantasmas, no sé cómo lo queréis llamar. Es algo que yo, no es regla, por supuesto no hay nada probado ni algún estudio, salvo cosas que yo mismo he advertido, y que, bueno, por eso lo comparto con vosotros. Es mi pequeña regla, ¿no? Del 10% y que más o menos me guía con las redes sociales, que siempre hay que tomar un poco todo con pinzas, porque todo es muy cambiante. Con lo cual, espero que con estos pequeños, bueno, no sé si consejos, desde luego trucos no son, porque ya digo, huid de los trucos, de los atajos. Es trabajar, ser constante, subir, intentad subir el mejor material que tengáis, hacedlo con cabeza, pensadlo, razonadlo, ¿por qué subo esto? ¿Funcionará? Vamos a probar a ver si en este ahora, en este día funciona mejor, ¿cómo reaccionaría si yo estuviera detrás y viera mi fotografía? Bueno, trabajar la comunidad, todas estas cosas, al final, ya digo, salvo cosas puntuales que podemos ver en Facebook, Twitter, Instagram, 500, Flickr, que Flickr, por ejemplo, tiene el tema de los grupos, que es bueno participar en ellos, también las etiquetas funcionan muy bien, en 500px, también funcionan muy bien, los comentarios, bueno, con particularidades en cada red social, que sería cuestión de estudiarlas y comentarlas en vídeos aparte, una por una, que si queréis irme lo pedís, pues bueno, podemos hacer ese esfuerzo, yo creo que se puede conseguir unos buenos resultados, al final las redes sociales son sociales y no podemos perder de vista ese aspecto que es crucial. Espero que os haya gustado el vídeo, yo desde luego encantado de compartirlo con vosotros y nos vemos en redes sociales, lo tenéis en la descripción del vídeo, tanto mi página web, como por ejemplo, Instagram, que es donde más presencia activa, tengo Robert Tomás F. Nos vemos, un saludo, chao. Oye.